¿Qué es la institución señera en la educación pública de la provincia de Rionez? Y yo, después de haber escuchado a quienes nos antecedieron en el uso de la palabra y haberlo mencionado, no puedo dejar de ratificar y de mencionar su nombre, porque es un gran vecino que tuvimos los vizmenses y los rionegrinos. Me refiero al gran inspirador de este instituto, al profesor John Golópez. Cuando escuché su nombre hace unos momentos, pensé, ¿en qué se habrá inspirado John Goló? E inmediatamente pensé, seguro, que él, en la tradición que tiene esta ciudad, se inspiró en la inspiración de quien fue su abuelo, don Pedro Cruce. Un modesto carpintero de un barco que naufragó en las playas del Cóndor y que inspiró, a principios del siglo XX, junto al ingeniero Scheroni y algunos vecinos más de esta capital, la creación de la primera escuela normal mixta de la Patagonia. Y creo que en esa tradición que tiene esta ciudad, la capital de la provincia, capital histórica de la Patagonia, se inscribe también el sueño de John Golópez y la realización de ustedes. De tener aquí en Viedma, este instituto, que ha sido formador de profesores y profesoras de Río Negro, pero también de Chubut, de Neuquén, de Santa Cruz, de la querida Tierra del Fuego, que venían y siguen viniendo a esta ciudad capital de la provincia a formarse como futuros profesores y profesoras de educación física. No es cualquier lugar, este lugar que hoy nos reúne. Es una verdadera institución. Se siente así como tal. Y en un país como nuestro, que es muy rico en recursos naturales, pero muy pobre en instituciones, me parece que es muy saludable que podamos estar celebrando la verdadera existencia de una institución educativa con el peso, con la profundidad que tiene el Instituto de Educación Física de la provincia. Por eso, en nombre propio del gobierno provincial, del gobernador Alberto Baratinec, que no puede estar presente porque está cumpliendo tareas oficiales en otro lugar de la provincia, quiero transmitirles el saludo, la felicitación a cada uno de ustedes, porque desde los primeros, aquellos que tuvieron la primera responsabilidad de organizar el instituto, de comenzar a dar las primeras clases, hasta quienes hoy día están cumpliendo esa función, desde el principio hasta el final, hasta este momento, han demostrado un amor y una pasión por este instituto, que hace que el Instituto de Río Negro sea uno de los motivos de orgullo que los rinagrinos tenemos y sentimos por ser poseedores de este instituto, público, gratuito, que además, y viene bien que lo recuerde ahora, ha logrado, a partir del año pasado, con los concursos que se hicieron el mes de diciembre, que los profesores titularicen los cargos para que tengan, como en toda institución de enseñanza pública, la estabilidad que garantice también la autonomía de la institución después. Por eso es un logro muy importante que se ha dado el año pasado, con este proceso de titularización, que significa, no solamente la estabilidad del docente en el cargo que tiene, sino, esto le suma autonomía, independencia, lo que tiene que tener un centro de formación como el que nosotros tenemos aquí, en la capital de la provincia. Así que, bueno, felicitarlos nuevamente, agradecerles a los que han venido de tan lejos, que estén aquí acompañándonos y compartiendo este momento. Sabemos que el instituto seguirá proveyendo a la educación pública de Río Negro de profesionales, de docentes, para que podamos tener a lo largo y ancho de nuestra geografía a los docentes capacitados para cumplir con su tarea en las distintas instancias donde la educación pública lo requiere, pero por, sobre todas las cosas, profesores y profesoras que a lo largo de 50 años se han destacado, no solamente por su competencia profesional, sino por tener un compromiso con la educación pública y con la provincia absolutamente admirable. Como dijo, quien fue el primer director del instituto, Río Negro nos hizo. El instituto ha hecho rionegrinos y esa tarea de hacer rionegrinos es la que más nos conmueve, la que más nos emociona y la que más le agradecemos. Gracias por hacer rionegrinos. Muchas gracias. Feliz cumpleaños de Río Negro de Instituto. Muchas gracias. 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 Gracias.